Mami, llevo todo el día pensando en ti No te tengo más que hacer, tarde voy a buscar ti Me dice papi, si ven por mí Se puso a la cacucha y la llevaba a comer sushi Después fuimos a partir Vení con quién se va a discutir No sé si estamos haciendo el amor Pero a veces yo siento que sí Baby, que gallita tú te pones Ya hemos hecho todas las posiciones Sé que arretó muchos corazones Me dice, qué rico tú me comete Baby, que gallita tú te pones Ya hemos hecho todas las posiciones Sé que arretó muchos corazones Me dice, qué rico tú me comete Te pones pornográfica Mami, con nadie yo tengo esta química Ella sí sola te da, pero es natural El puri es grande de fábrica Te pones por todas y te mojas Te vienes y te vuelves loca ¿Dónde quieres que te la eches? Siempre me dice, qué rico tú me comete Sé que arretó muchos corazones Me dice, qué rico tú me comete Mami, que gallita tú te pones Mami, que gallita tú te pones Hemos hecho todas las posiciones Sé que arretó muchos corazones Me dice, qué rico tú me comete Eh, 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 qué rico diablo Yo le pregunté Yo le pregunté si le gustan las mujeres Yo canto lindo como Malumi No sé si seremos como Camila o Baluna Por ti yo cambio de un imán Tú no es mariachi A cantarte baila sola Después sopluma Baby, qué gallita tú te pones Hemos hecho todas las posiciones Sé que arretó muchos corazones Me dice, qué rico tú me comete Mami, que gallita tú te pones Hemos hecho todas las posiciones Sé que arretó muchos corazones Me dice, qué rico tú me comete Ey, eh, uh, uh, uh adviser Modeled, uh-ah, pero bro P-we-be-sita Es M-luyán Mamá, boquín, uh-uh-ah